Don Gerson. Importantes, ¿verdad? Y es un gusto tenerlos por aquí. Vamos a ir viendo que la gente se vaya metiendo. Y ahí le damos saludos a Claudio. Ahí está Orlando Martínez. También tenemos por ahí a Ul Suyón. Y Ramiro Triana Sánchez. Buenas noches. Muchas gracias. Y ahí vamos a ir poquito a poquito ahí que la gente se va metiendo. Sí, correcto. Más bien también si los amigos nos pueden indicar si el audio se escucha bien. Si se ve bien el video también para lo que es la parte visual. Aprovecho para darle agradecimientos a nuestros patrocinadores. Como a Rofersa Motor. También a Esencial Corredores. Nuestros amigos de seguros. Ecar, nuestro amigo Edgar. Multiservicios Taller en Los Ángeles. Y Heide. De nuestro amigo y colaborador Helio Delgado. Para que aquí, gracias a ellos también que estamos aquí hoy en esta noche con esta charla tan interesante que Gerson nos va a compartir. Sí, Alexis, vamos a tener una charla bien bonita y como dice usted, agradecerles a los patrocinadores porque sin ellos esto no es posible, ¿verdad? A los que estemos en pantalla son patrocinadores importantes aquí en esta área. Y saludando a todo el pueblo, ¿verdad? Amigos de que nos ven en diferentes países. También procurando salir un poco a poco de la pandemia, si Dios los permite, ¿verdad? Cuidándonos mucho. Ládanos en las manos. La parte del aseo también que es muy importante. Y gracias a Dios porque tenemos este medio para ir comunicándonos, ¿verdad? A través del mundo en sí, ¿verdad? Donde las personas se pueden ir interconectando a través por la parte de Internet. Y aquí lo estamos haciendo por medio Zoom y transmitiéndolo después ahí por la parte del Facebook de Mecánica en Acción, Alexis. Así es. Aprovecho ahora con el tema del COVID que todos, bueno, que a todos nos tiene de cabeza, ¿verdad? Esta pandemia. Y hay que ir ajustándose y acostumbrándose a nuevas formas, formas de vida. No sé cuánto va a durar esto. Pero hay una, nosotros vamos a dar en el futuro, vamos a dar una charla sobre tips para cómo, digamos, enfrentar también esto del COVID, algunos tips muy importantes también para los que tienen, bueno, en este caso los talleristas. ¿Cuáles son algunos tips muy buenos para que también le brinden a los clientes? Que eso es muy bueno. Ahora, de todos modos, hay que aprovechar porque yo creo que en esta pandemia también muchos van a querer dar mantenimiento a sus vehículos. Ahorita hay que aprovechar eso. Entonces, con todo esto del COVID, hay muchas cositas ahí que podríamos luego dar unos tipsitos muy buenos, ¿verdad, Gelson? Sí, claro, Alexis. Ahí, de hecho, nosotros estuvimos ayer en un ratito donde nuestro patrocinador Edgar. Edgar, aquí se dedica a todo lo que es la parte de lo que es carros europeos. Y ya él empezó a implementar también el vehículo que sale de reparación. Tiene un convenio también con un lavacar donde el vehículo antes de reviárselo a su dueño, ¿verdad? Sale totalmente helado y totalmente desinfectado, ¿verdad? Entonces, esas son cosas importantes y tipsitos que tenemos que ir tomando en todo a nivel, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Si su vehículo llega y tratar de tener ese convenio o si usted mismo puede lavar el carro y pegarle una buena lavallita en todo sentido, el cliente se siente más seguro a la hora de llegar a su taller, ¿verdad? A cualquier tipo de reparación, Alexis. Entonces, es importante ir cambiando esos tipos de hábitos, ¿verdad? Así es, correcto. Bueno, yo por mi parte me voy a ir desconectando. Voy a dejarlos aquí acompañados con el instructor Gerson Mora para que un minuto, me imagino, para empezar a la charlita. Y, bueno, algo importante. Vamos a dar tal vez unos 15 minutos al finalizar la charla. Más o menos aproximadamente dura unos 45 minutos. Y luego vamos a dar unas 15 minutos para consultas o lo que el tiempo se nos dedique, ¿verdad? Exactamente, Alexis. La idea de esto es, la estrategia de esto, ¿verdad? Es dar una charlita, una hora, 45 minutos, más 15, una horita, ¿verdad? Para no tampoco aburrirnos, más que nosotros. Yo sé que todos a nivel de mecánicos somos muy interactivos, nos estamos acostumbrados a estar mucho tiempo sentados, ¿verdad? Pero esta charla va a estar muy emocionante y recordarles que nosotros tenemos una membresía de 9.97 dólares al mes. Menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares ahí con la membresía. Tiene derecho a muchas cosas. Tenemos varios cursos incluidos en esa membresía. Y estamos incorporando para este año los que están en la membresía dos charlas informativas al mes. Así como estas, pero un poco más extendidas, casi dos horas, con tips, con soluciones de problemas. Entonces, es una buena oportunidad usted como técnico automotriz, tanto en la área Centroamérica, Latinoamérica, en Europa, para que usted aproveche esa oportunidad. 9.97 dólares al mes, menos de 10 dólares. Y usted tiene todas esas opciones. Tenemos un WhatsApp también para los mismos miembros y que nos ha ayudado mucho en la parte del compañerismo y también ayudándonos mucho en la parte de los problemas automotrices que día a día son a diario, Alexis. Correcto. Bueno, yo me ausento por un momento y nos vemos en las consultas más tardito. Perfecto. Los dejo entonces aquí acompañado con don Gerson Mora. Perfecto, Alexis. Muchas gracias. Nuevamente saludarlos. Que tengan muy buenas noches. Y el temita de hoy es un temita bonito, un temita importante para el gremio automotriz y se llama las computadoras del vehículo y su mantenimiento. Y agradecerle nuevamente a los patrocinadores que ya salen a pantalla, Multiservicios Taller Los Ángeles, tenemos Mantenimiento Automotriz del Este, tenemos ECAR, tenemos ESETIEL Corredora de Seguros y Roversa Motor, que Roversa Motor es el patrocinador de la parte de repuestos, Nissan, Subaru, todo tipo de lo que es la parte de repuestos. Sin ellos, esta charla no se daría. Y ahí poco a poco se van integrando las personas. Muy bien, vamos, vamos viendo y vamos moviéndonos con esta parte de lo que es la charla. Y realmente las computadoras del vehículo y su mantenimiento, y usted me puede decir, profe, pero ¿qué mantenimiento les puedo dar a las computadoras? Bueno, resulta ser que la evolución de las computadoras de los vehículos han venido en aumento, un aumento grandísimo. Recordemos que al principio los vehículos venían vehículos carburados, vehículos totalmente con platinos. Lo único cuidado que tenía que tener las personas era la parte del regulador dentro del alternador. La parte eléctrica, muy sencilla, no habían computadoras, no habían nada. Al nivel del tiempo, y todo tiene que ir cambiando, entonces los ingenieros empezaron a adoptar una nueva fórmula. Por ejemplo, la parte de lo que es el OB1, lo que es diagnóstico a bordo, y empiezan a integrar ya una computadora, que la computadora me va a enlazar y va a monitorear todo lo que son las partes de emisiones de gases. Entonces, ahí se incluyen también sensores, actuadores, y ahí ya eliminamos completamente el distribuidor de platino, ya metemos distribuidores ópticos, hall, ya los electrónicos, ya también tenemos la parte de la carburación que va saliendo, y tenemos la parte de la inyección que ustedes saben. Entonces, ahí tenemos una computadora OB1, pero más adelante también, ¿verdad? Los vehículos van a avance y ya hay una fase importante de lo que es el OB2, la misma computadora, pero un poco más inteligente. Pero ahorita, de hoy en día, en hoy en día, vean lo interesante, y ustedes manejan bien ese tema, hoy en día tenemos ya un sistema de redes en los vehículos. Ya no tenemos una computadora, tenemos 7, 8, 10, hasta 30 computadoras enlazadas entre sí, lo que es multiplexado, múltiples computadoras enlazadas entre sí. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar sobre las computadoras y el mantenimiento, pero siempre es importante algunos cuidados que hay que tener con los vehículos nuevos, eso es lo importante. Y recuérdense que estamos aquí en mecánica de inyección. Muy bien, hablando un poquito sobre lo que venía ahorita, segundos atrás hablando, vamos a hablar sobre lo que algo se llama lógica analítica. En los vehículos, ya lo que es la parte del OB1, son ya una computadora con una lógica analítica, ahí ven en la parte lo que dicen entradas, todo lo que son la parte de sensores, tenemos el sensor MAP, que monitorea la parte del múltiple de admisión, tenemos la famosa TPS, tenemos lo que es el sensor CKP, que monitorea la parte de RPM el motor, que los sensores pueden ser efecto Hall, efecto óptico, pueden ser también inductivos, monitorean el cilindro 1, ¿verdad?, que le dan información exactamente a la EQ, tenemos un sensor que se le llama LST, sensor de temperatura, que es importante el monitoreo, ¿verdad?, que él hace, tenemos ese famoso sensor de oxígeno, ¿verdad?, que hace esos monitoreos para ir ajustando la parte, si la computadora le da más pulso de inyección, le quita menos pulso de inyección, tenemos otro sensor, se llama el IAT, que es el sensor que monitorea la parte de lo que es el aire, entonces en esa parte de entradas, y todavía nos falta hablar un montón, muchos sensores que le mandan información a la EQ, unidad de control electrónico, esa computadora es un actuador grande, y ella va a actuar conforme las, lo que los sensores le digan, ¿verdad?, entonces, ¿qué va a manejar?, bueno, va a manejar el famoso IAC, que es el motor del mínimo, también se maneja mucho ahí lo que es el relay de la bomba, se va a manejar inyectores, se maneja la parte de emisiones, EGR, PCV, todas son las salidas, ¿verdad?, todas esas salidas conforme las entradas, que son los sensores, le mandan la información a la EQ, y hace todo el proceso interno, y vienen las salidas para que el vehículo esté en correcto estado. Las entradas, si ustedes logran ver, ahí abajito, tenemos, voy a poner aquí el puntero láser, y lo que yo estoy marcando es el conector de diagnóstico, que tiene un protocolo, todos lo conocemos como protocolo, bueno, lo conocemos como conector de diagnóstico 16 pines, pero realmente es un todo un protocolo que se le llama SAE-J1962, SAE-J1962, que por ahí es donde, en lo que es en lo V2, usted conecta su escáner, hace todo el monitoreo de la lógica analítica de los sensores, proceso de la EQ y todo lo que es la parte de las salidas. Ahora, estamos a hablar de mantenimiento, sí, hablamos de mantenimiento, de cuidados que tenemos que tener, ¿y qué cuidados tenemos que tener?, bueno, vamos a ir hablando sobre eso. La computadora del motor, ok, muy bien, hay temas de temas, nosotros en lo que es la parte de lo que es mecánica de acción, yo les decía que hay una membresía de 9.97 dólares al mes, dentro de esa membresía, le voy a decir que hay un curso completo, básico de reparación de computadoras. Usted, usted pagando 9.97 dólares al mes, tiene derecho exactamente a ese curso, y donde nosotros, donde yo doy el curso, ahí, y donde vamos, yo les voy a dar guía a guía, y con prácticas como, por lo menos, diagnosticar lo básico de una computadora. La computadora automotriz, se le puede llamar SM o EQ, ¿verdad?, Módulo de Control Electrónico, o se le puede llamar Unidad de Control Electrónica. Muy bien, es la madre, es la cabeza, ¿verdad?, de la información de que nosotros ya vimos de los sensores hacia los actuadores. Internamente, rápidamente, tenemos transistores de control, ¿verdad?, que puede ser PN, 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 puede también venir como en muchas posiciones, tenemos todo un circuito, todo un circuito electrónico, perdón, tenemos lo que es el conector y tenemos la carcasa de aluminio. Ok, las computadoras, se dice que tienen su vida útil, sí, pero eso depende del mantenimiento que se les dé. Bueno, profe, ¿pero qué mantenimiento se les da? Yo no voy a desconectarlas, ni voy a limpiarlas. Bueno, es importante lo que vamos a hablar. Resulta ser que los mantenimientos adecuados, y ahora que yo les he hablado, que las computadoras vienen enlazadas entre sí, vean qué interesante, hay momentos que llevamos el vehículo a lavar, no hay cuidados importantes, hay momentos que le vamos a dar, por ejemplo, carga, o la vamos a pasar corriente a otro vehículo, no lo hacemos correctamente, y tenemos problemas en nuestro vehículo más adelante, no estamos limpiando también la parte de lo que es los burners, las gasas, uniformemente, entonces si la batería no anda bien, tenemos un cerrito, todo eso le perjudica a la misma computadora, a las masas le perjudica. Ahora que hablo sobre eso también, hay otro tema que más adelante vamos a ver, ya las baterías vienen monitoreadas totalmente con un sensor, que monitorea la carga de la batería, monitorea la temperatura de la batería, monitorea corriente o monitorea voltaje. Entonces también por ahí es importante ese mismo mantenimiento. Muy bien. Yo les hablaba que ahora hay una red de comunicación a bordo del vehículo, si ustedes notan muy bien, hay una red, ahí tenemos lo que es el motor, lo que es la parte de la caja, lo que es la parte del dash, lo que son las puertas y lo que es la parte también de lo que es el javín, perdón, de lo que es la parte del control, todo lo que es la parte inmovilizador. Es un tema de temas, ¿verdad? Solo que voy a tocar rápidamente un sistema CAN, un sistema que las computadoras vienen enlazadas a cada computadora que vemos aquí arriba. Tenemos una computadora que me enlaza exactamente a la SM del motor normal, una que me va a enlazar a la parte de la transmisión y lo que me va a enlazar a la parte del clúster. Tenemos lo que es la parte de vidrios eléctricos y todo esto y también la parte de la seguridad. Vehículos que ya vienen con sistema inmovilizador, ¿verdad? Que es otro tema que podemos tocar. Entonces el cuidado que hay, hay momentos que decimos, mira, yo llevé mi vehículo a lavar a vapor porque lo quería muy bien y un momento otro, el carro no me arrancó. O el carro me arrancó, duró tres días, muy bien, y después se me apagó. Bueno, hoy vamos a ver algunos ejemplos importantes sobre esa parte. Entonces, importantísimo esos ejemplos que vamos a ver. Y cómo el repaso y cómo la red de comunicación a bordo viene interconectada. Por eso el cuidado que hay que tener a la hora. Darle buen mantenimiento a las computadoras y qué hacer a la hora también si limpiamos el motor. No, no lo limpiamos, pero el peligro que hay es que la gente que lo hace, hay veces que le mete la parte de vapor y tenemos problemas muy seguido. Entonces, hay momentos que si no sabemos el tipo de vehículo que estamos, que hay redes interconectadas entre ellas, no hacemos una mala praxis y podemos tener bastantes problemas en ese sentido. Ok, muy bien. Ya sabiendo que los vehículos vienen computadoras enlazadas entre sí, ¿verdad? Ya vehículos modernos desde 2008 hacia arriba, que trae ya todo lo que es CAN. Vamos a hablar sobre, y me voy a centrar, y estén muy atentos a esto, esta charla grabada por medio Zoom, se va a la nube y a cada uno de ustedes esa charla se les va a dar para que usted la vaya viendo las veces que quiera y ojalá que la pueda compartir varias veces en Facebook. Bien, enemigos de las unidades de mando. Vean qué interesante, enemigos de las unidades de mando. Bien, ahora estamos en cuarentena, la gente está en la casa, comemos un poquito más de la cuenta, definitivamente tenemos que tener un rol hasta de comidas, tenemos que tener un rol de ejercicio, si no, nuestro cuerpo empieza a tener dolores y todo. Bueno, resulta ser que las unidades de mando tienen tres enemigos importantes. Número uno, la humedad. Óigalo bien lo que le oigo decir, la humedad. Número dos, tensión y corriente. Y número tres, la parte del calor. Los tres exactamente enemigos de las unidades de mando. Repito, humedad, tensión, corriente y calor. Tres enemigos que vamos a ir viendo poco a poco. Riesgos de la hum, ¿verdad? Picos de tensión, uso del cable del booster, lado del motor, a vapor, uso incorrecto del cargador de batería, es verdad interesante, mantenimiento incorrecto de la batería, humedad, estado del sistema de carga del vehículo y reparación de tubo, de tubo, escape de equipo con soldadora. Entonces, lo interesante de esto es que hay un asunto que si usted le va a dar, por ejemplo, los picos de alta tensión son fatales a la hora de usar los cables del booster. O sea, cuando usted hace el famoso, cuando se va a puentear el vehículo. Si usted no lo hace de la manera correcta, puede haber un pico alto y se nos puede ir totalmente a una parte que hay en la computadora, que es un dios Zener, que lo que hace es, vamos a ver en las computadoras, lo que hace es proteger. Si ese dios Zener se nos va, o se nos quema, o se reventa, simple y llanamente el vehículo se nos apaga y no hay comunicación. Entonces, eso es importante. La humedad, bueno, si por una y otra razón llevamos el lugar a lavar el vehículo y por una y se nos llena de humedad, con un poquito de agua, empieza el vehículo también a fallar. Todo lo que es estado de sistema de carga de vehículo, importante, más ahora con vehículos que son los alternadores controlados por la computadora, tenemos que tener, está chequeando el sistema a menudo, para que totalmente esté muy bien el sistema de carga. Y reparación de tubo de escape, equipo de soldadura. Bueno, ¿por qué, profe? Bueno, llega un momento, ¿verdad?, que si no nos damos cuenta, estamos con el equipo de soldadura, estamos metiéndole calor y por ahí pueden dar unos cables de CAN, PUS, ¿verdad?, y los podemos quemar, puede entrar el calor y empezamos a tener bastantes problemas. Entonces, uno de esos riesgos, que lo vuelvo a repetir, picos de tensión, lado de vapor, uso incorrecto del cargador de baterías, mantenimiento incorrecto de la batería, humedad, estado del sistema de carga del vehículo y reparación del tubo de escape de equipo de soldadura. Siguiendo con la presentación, ahí tengo la asistencia del arranque. Bueno, lo que yo les hablaba de cómo, el procedimiento adecuado de cómo pasar corriente. Ahora, yo diría lo siguiente, cuando los vehículos son ya de red y son vehículos modernos, yo lo que haría era tratar de no pasar corriente en ningún carro, porque sí es bastante doloroso o bastante complicado. Si usted lo hace, ojo lo que yo lo hace, si usted lo hace, hago de la forma que está representada en esa imagen, que la está viendo aquí en mecánica de acción. Ok, donador, tiene el positivo, tiene el negativo, perfecto, la batería, el donador. El receptor es, obviamente, vehículo que tiene la carga de la batería súper descargada y tenemos la parte del receptor positivo y negativo. Si ustedes ven los pasos a seguir, es paso número uno, ¿verdad? Viene la parte, lo que son los cables, ¿verdad? De puentear y los lagartos, los caimanes, como lo conocen en cualquier país, ¿verdad? O con otro nombre, viene el paso número uno y va positivo a positivo. Ok, positivo del receptor, uno, y el paso dos, positivo al otro, al donador, del paso dos, uno y dos. Paso tres, el paso tres es, colocar el cable negativo del donador y el negativo, que ese paso cuatro no va, o sea, qué interesante, no va a ir al borne del negativo, sino va a ir a lo que es carcasa, lo que hay más. Esa es la forma de asistencia al arranque, si usted quiere ayudar a alguna persona. Pero como le digo, cuando los sistemas son CAN, aunque usted haga ese procedimiento correcto, como el sistema es tan delicado y el sistema es súper, 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 súper importante, aunque usted haga el procedimiento adecuado, puede ser que algo esté pasando. Entonces, eso es lo correcto, cómo usted puede hacer la asistencia al arranque. Bien, eso es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hacemos eso bien? ¿O qué pasa si lo hacemos de la manera incorrecta? Ok, en lugar de ponerlo a masa, yo lo pongo a negativo. Bueno, resulta ser que en el momento que arrancamos ya el motor, el vehículo va cargando, los dos van cargando, hay dos cargas que llega un punto que se van a chocar y esa carga o ese sobrante de voltaje corriente se tiene que ir a algún lado, definitivamente. ¿Por qué lo ponemos a masa? Para que se vaya a masa y proteger las computadoras. Aquí, yo tengo un ejemplo claro, y no voy a hablar de marcas y no voy a hablar de nada, porque no me están pagando ahorita por el momento de hablar de marcas, pero en la imagen que está ahorita presente, es un error garrafal que tuvo una persona a la hora de dar corriente a un vehículo. Entonces, vean la forma, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó fue que, si me deja un chancecito, voy a agrandar la imagen, lo que pasó fue lo siguiente, si ustedes notan bien aquí, toda la parte de la computadora, totalmente, entre las partes que tiene y esa persona lo que hizo fue, hizo mal el puente, no lo hizo correctamente o lo hizo correctamente y simple y llanamente es un pico alto de tensión y vean lo que pasó, yo estoy marcando aquí con la manita o viendo aquí con la manita lo que pasó, lo que pasó fue que el diodo Cene se nos fue, un diodo protector, pero no solo pasó eso, sino que fue más allá, no solo es cambiar el Cene, sino que totalmente se perjudicó partes internas de la computadora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la persona dio el procedimiento, resulta ser que lo hizo mal y la persona que tenía la carga de la batería descargada arrancó y se fue bien y la otra persona nunca pudo arrancar y cuando vino el técnico se dio cuenta de esto, entonces la persona dijo bueno, yo hice ese procedimiento, lo hizo incorrectamente y se hizo el pico alto de voltaje, entonces por eso yo les decía al principio, la tensión, la paz que los picos, ¿verdad?, de los mantenimientos son muy importantes, entonces son cuidados que tenemos que ir teniendo. La misma imagen, ¿verdad?, vamos a hacerla aquí, la misma imagen, la misma presentación, ¿verdad?, véanlo muy claramente, donde se quemó, donde se, definitivamente el diodo Cene no aguantó, no aguantó, entonces, de algo significativo, ¿ok?, de darle cargo, una persona es mejor a veces decir no, cuando tenemos carros modernos, muy modernos, ahora, pues yo, puede ser que también yo tengo un carro que no sea moderno, que no sea red, sino sea un vehículo totalmente OBD1 y también tenemos que tener esos cuidados a la hora de hacer la parte de pasar corriente, por eso nosotros como técnicos también tenemos que decir a las personas cómo es, y aquí tenemos la misma imagen más cerca, aquí con el arce marcando lo que se perjudicó, ¿verdad?, todo lo que se perjudicó, totalmente, esas son las cosas que podemos tener, ese es un vehículo europeo, un vehículo, esa computadora no tuvo arreglo y tuvieron que conseguirla y costó 200, 200 dólares para que haya un cálculo ahí entre los países. aquí tenemos el mismo, ¿verdad?, ya un poco la imagen más cercana, totalmente se eritió, el dios CENET, como les digo, por pasar corriente indebida. Ok, otro ejemplo que yo les tengo, que yo les decía es el calor, bueno, vean este ejemplo, ¿verdad?, vean la computadora lo que pasó, vean lo que pasó y lo que yo les voy a contar, usted va a decir, profesor, ¿cómo es posible? Bueno, resulta ser que esta persona llega y le dice, el esposo le dice, yo quiero ponerle LEDs, la parte LED, a luz LED, pero yo no voy a pagar, yo no voy a pagar dinero, yo los voy a poner solos, a mí me dijeron que es muy fácil, bueno, él los puso, hizo la conexión de los LEDs, hizo toda la conexión, perfecto, supuestamente lo probó, quedó bien, bueno, la esposa se lleva el carro, pura vida, se lo llevó, puede ser que esa computadora en el momento que la vean, puede ser decir, ah, esa computadora es de tal marca, resulta ser de que la persona, la esposa se lo lleva, ¿verdad? se lo llevó, pura vida, se hizo de noche, caballeros, se hizo de noche, pongan atención, se hizo de noche y ella va a poner los luces, las luces baja, va a poner luces, cuando le puso luces, empezó a salir fuego, empezó a salir calor, empezó un circuito eléctrico tremendo de la mala conexión que hizo ese muchacho a la hora de poner los alógenos, poner los alógenos, y qué es lo que pasó, esto pasó, lo que yo estoy marcando exactamente aquí, del láser, se debilitó completamente el calor del fuego, ojo, fuego, y totalmente el vehículo varado, obviamente, eso es un sistema moderno que también usa, de esas cosas significantes, hasta luego computadora, una broma carísima, por no llevar a poner las luces LED a lugares que corresponden, y de igual, puede ser que usted también trabaje en eso como técnico, y tiene que tener cuidado porque vea lo que le puede pasar a la computadora, la misma computadora, solo que viéndola de una imagen distinta, vean el calor, lo que produjo, el cortocircuito, lo que produjo, es algo impresionante, súper impresionante, un gasto, se salvaron porque esta computadora la pudieron conseguir de segunda, entonces puede ser que, que el gasto fue un poco menos, pero vean lo que pasa por una mala praxis, una mala praxis que no debe ser, bien, entonces vean que ya vimos, qué pasó con una computadora con picos altos, se le fue el zener, ahora una mala conexión, y totalmente se le quemó la computadora, bien, esta es la misma computadora, ¿verdad? Veanlo ahí en otro plano, la misma, vea usted, es que es increíble, cuando yo la vi, cuando yo fui a ese lugar, vean cómo quedó, vean cómo quedó totalmente, pero totalmente derretida, totalmente derretida, totalmente derretida, recuérdense que aquí estamos, estamos en el Facebook de Mecánica en Acción, un saludo a todos, caballeros, y espero que todo se esté oyendo muy bien, que todo el audio, y todo, hay veces que el internet, dependiendo de cada zona, a veces que se queda cortado, o no se corta, pero espero que todo esté bien, y se esté oyendo bien el tema, muy bien, ahora, vamos al otro peligro, o al otro enemigo, que hablamos de un principio, el, la humedad, lavado de motor a vapor, ok, lavado de motor a vapor, dice, puña, pero, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que cuando vamos a lavar el motor a vapor, el cliente quiere el carro bonito, reluciente, y todo, pero tenemos que tener mucho cuidado, a la hora donde lo llevamos, porque si el vehículo es, multiplexado, obviamente, con Cambus, no podemos hacer eso, y ahorita, voy a, a, analizar rápidamente, de un vehículo, lo que, que pasó, por lavado de motor, y no arrancó más, y tuvo problemas de CAN, ahorita lo vamos a ver, ahora, vean lo interesante, ojo lo que va a pasar, vean esa etapa, esa etapa es de una computadora, pero esa computadora, es de un vehículo europeo, de la TCM, TCM es de la computadora de transmisión, ok, vean lo que pasó, lo que pasó es que, llevaron al vehículo, llevaron al vehículo a lavar, ok, y, no, eso fue así, el vehículo, el vehículo, tuvo una reparación, en el taller, y, de, de desado y pintura, le hicieron una reparación, quitaron la computadora, pusieron la computadora, de diferente forma, donde iba, y donde, le, donde se llevaron el vehículo, y empezó a caer mucha lluvia, eh, los empaques, no es nada muy bien, de la tapa, y empezaron a caerle agua a la computadora, empezó a caerle agua, a caerle agua, a caerle agua, y vean lo que sucedió, todas estas partes, señores, que voy a ver si yo puedo, ah, bueno, aquí está, él hace todas estas partes de una tapa, que ahorita vamos a ver la, toda esta tapa, ven que todo es humedad, todo esto es agua, automáticamente, el vehículo, no me arrancaba, y de igual manera, las marchas no me entraban, porque todo es un sistema, vean la broma, que pasó, no fue culpa del mecánico, fue culpa del mecánico, por poner, por poner, en la computadora, en un lugar que no iba, entonces, le pudo caer agua, las tomas, que estamos viendo ahorita, desde la misma computadora, es algo impresionante, vean lo que le entró el agua, vean lo que el vapor, perdón, la humedad pudo hacer, más adelante, ¿verdad?, de eso, y véanlo ahí, totalmente, vean, vean usted, qué importante es eso, a la hora de la hora de un vehículo, a la hora de, de la gente de Resolve Pintura, trabajar, de poner las computadoras, en el lugar que son, porque si no, le puede entrar agua, también tener los empaques, de, de, de lo que es la parte del cofre, del motor bueno, de buen estado, para que no entre agua, dentro del motor, entonces, tenemos todos esos tipos de cosas, ahí tenemos, eh, ahí yo estoy con la computadora, estoy totalmente, sacándolo, abriéndola, aquí está totalmente abierta, la computadora, ¿verdad?, y esa computadora, para que el motor arrancara, tuvimos que hacer un toque ahí, como quien dice, y analizar un toque de diagrama, ponerlo a andar, para llevarlo al taller, pero definitivamente, esa computadora, después se, se cambió, totalmente se cambió, pero vean ahí, lo que pasó, con un descuido, ok, ahí tenemos la computadora más, un poco más, viéndola, eh, eh, internamente, ok, ahora, estos códigos, que vamos a analizarlos rápidamente, porque no estamos en un curso de CAN, o ni tampoco un curso de, 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 de OE2, pero este, que esto, ¿verdad?, es de un vehículo, que, eh, de un Nissan, que lo mandaron a lavar, mandaron a lavar en Nissan, el vehículo, no, el vehículo arranca bien, a los tres días, no, no arranca, y no arranca, y no arranca, llaman al técnico, el técnico le mete el escáner, ¿verdad?, lo introduce el escáner, y lo que marca es un código U1000, o sea, ya un código exactamente de, eh, de CAN. Cuando marca un código de CAN, es porque tenemos problemas, U1000, y ese código U1000, significa circuito de comunicación de CAN, o sea, es un circuito, un U1000, puede marcar cualquier tipo de, en cualquier lugar, ¿verdad?, en cualquier tipo de vehículo, cualquier vehículo, es un U1000. U1000, pero interesante, cuando mandaron a lavar ese vehículo, empezó con ese problema, ¿verdad?, U1000, pero también presenta estos, esos dos, esos tres, esos dos códigos, un código P026, ¿verdad?, que significa, circuito de interruptor de cambio, hacia arriba y hacia abajo, si ustedes ven, es un circuito totalmente, eh, no es de, es genérico, ¿verdad?, es 028, ¿verdad?, que me está hablando de la, de la parte de la, de circuito de cambio, de arriba y hacia abajo, y también, me marcó un, un código P1701, que es totalmente un código, ¿verdad?, que me está diciendo la TCM, que algo está pasando, en alimentación de la TCM, ¿qué era TCM?, el control del móvil de transmisión, entonces, si nosotros vemos el código 1000, tiene relación, el carro no me arranca, y el carro tampoco, eh, no me arrancaba, y no me metía en las marchas, ¿por qué?, porque había una, una comunicación, que algo estaba pasando, bueno, lo que estaba pasando, era que, había mucha humedad, en la misma red, de la computadora, y también, vea lo interesante, de una y otra forma, habían dos bobinas, que no me trabajaban, o sea, prácticamente, lo que hace, la computadora, se protegió, ahora, no estamos hablando, no estamos hablando, nada de eso, sino, que lo que estamos hablando, es, lo que estamos hablando, es de, los códigos que marca, por un descuido, a la hora de, eh, lavar el vehículo, vea lo que pasa, a la hora de lavar el vehículo, y para ir viendo, y casi terminando, un poquito, la, la charla, eh, el uso indebido, del cargador, verdad, eh, cuando nosotros, eh, el cargador, la tenemos, lo tenemos, eh, mucha gente, cree, que el cargador, se usa de una manera, así, pero no, hay que tener un uso adecuado, si la batería está muy descargada, poner el cargador en tanto amperaje, a carga lenta, si la batería está totalmente descargada, bueno, podemos ponerle una carga alta, para que reviva nuevamente, pero, hay que tener cuidado, si usted no usa, bien, el cargador, lo que pasa, es que, puede tener picos altos de voltaje, y podemos presentar problemas, totalmente, en la computadora, y por último, y para ir finalizando el tema, verdad, de la parte de, del mantenimiento de todas las computadoras, bueno, falta de mantenimiento de la batería, esa falta de mantenimiento de la batería, eh, como ustedes notan, tenemos lo que es la parte de, la batería, tenemos lo que son las gasas, tenemos el burner, y tenemos las gasas, y vea usted la sulfaltación, caballo, la sulfaltación que tiene, porque la batería totalmente está, en mal estado, entonces, si la batería anda mal, no anda bien, no hay contacto, y no hay buenas masas, aunque usted no lo crea, la computadora empieza a tener fallas, y empezar a tener problemas, entonces, ¿cuál es el mantenimiento que se le hace? bueno, el mantenimiento que se le hace, es siempre, ir limpiándole los burner, ir limpiándole las gasas, pero también mantener un mantenimiento de la batería, para que la batería, para que la batería esté en correcto estado, ¿por qué? porque es increíble, la batería es la que le da vida, también a las computadoras, cuando el sistema, es un sistema multiplexado, recordemos que las computadoras, se tienen que ir durmiendo, poco a poco, ¿verdad? se duermen y se despiertan, se duermen y se despiertan, por medio también, importante de la batería, entonces, esos son los cuidados que, hay que tener, y eso es la chalita que teníamos, ¿verdad? para el día de hoy, una chalita corta, una chalita con unos tips importantes, para que usted, como técnico, tenga los cuidados importantes, de los mantenimientos de esas computadoras, esos toques, que tenemos que trabajar bien, a la hora de puentear, a la hora de, por ejemplo, si nosotros decidimos, ir a lavar el vehículo, para entregarlo bien, hay veces, es mejor pasar un trapito, porque cuando el vehículo es, vía CAN bus, es bastante, bastante problemático, muy, muy problemático, muy problemático, vean que también, ahí vimos algunos códigos de falla, que nos dio el vehículo, solo por ir a lavar el vehículo, ¿verdad? por lavarlo, ya nos dio un código de falla, por ejemplo, lo voy a repetir, P1701, que era el control del módulo de transmisión, el U1000, que es el circuito de comunicación, P0826, circuito de interruptor, todo eso, tenía fallas, en el momento que fueron a lavar el vehículo, ahí es donde viene la pericia del instructor, ahí es donde viene el asunto del instructor, perdón, del técnico, para ir viendo la parte de las fallas, y de igual, y de igual, el conocimiento que hay que tener, ¿verdad? El conocimiento, les repito, nosotros como mecánica de acción, estamos muy contentos de hacer esa charla el día de hoy, vamos a tener más charlas más adelante, tenemos ahí exactamente 74 personas conectadas, es un número bastante bonito, esperemos que la próxima vez, vítenme más personas, se puedan conectar bien, saludos a Samuel Patrick, saludos a don Edward, saludos también a lo que es, Ger Luis Pereira, algunos me dicen que el audio, algunos me dicen que hay que corregir el problema del audio, no sé cómo andamos del audio, si se oye bien, no se oye bien, saludos cordiales desde Panamá, don Samuel, hay que nos ven, hay bastantes personas ahí conectadas, dicen que se escucha bien el audio, es que alguien me dice que no se escucha, bueno, pura vida, entonces, eso es lo que teníamos el día de hoy, agradecerles también a los patrocinadores, que están ahorita en pantalla, que sin ellos no podemos hacer esa charla definitivamente, ¿verdad? Y, recuerden esto, la capacitación del técnico es importante día a día, ahora no hay límites, ahora no importa si hacemos las capacitaciones presenciales, ahora lo que importa es capacitarse, y mecánica de acción le da una oportunidad a usted de capacitarse vía virtual, si usted se mete en la membresía y paga 9.97 dólares por mes, menos de 10 dólares, tiene la oportunidad de tener un montón de contenidos, y también algo importante, algo importante que tenemos dentro de la membresía también, es que tenemos un WhatsApp de miembros que nos ayudamos unos con otros, y estamos creciendo, queremos crecer, queremos que esa comunidad mecánica de acción, poco a poco vaya creciendo, entonces, Alexis, vamos a tener un momento de preguntas, porque por ahí hay alguna que otra pregunta, para responderle a las personas que están conectadas. Sí, claro, Gerson, pregunta, Eduardo, ¿qué sucede con la computadora al soldar la chapa del auto? Ok, bien, resulta ser que ahí lo que viene es la parte del calor, ¿verdad? Puede suceder varias cosas, recordemos que dentro de la computadora se divide en muchas partes, hay unas partes que se llaman driver, y son driver que me pueden controlar los inyectores, que me controlan la parte de inyección, y simple y realmente, si tiene un calor excesivo, se me va, y la computadora no me activa, la parte de lo que es el sistema de inyección, y igual la misma computadora también internamente, también trae unos disipadores de calor, que son de aluminio, para eso mismo es, pero si hay más calor de la cuenta, de lo que es esta, de lo que la computadora, los componentes están acostumbrados, tienen estos tipos de fallas, Alexis. Ok, correcto, este, vamos a ver, aquí, aquí tengo también una pregunta, vamos a ver, ah bueno, lo de la chapa, sí, aquí tengo lo de la chapa, sí, que ya está la pregunta ahí, la, ya contestada, verdad, no sé si te tienes otra pregunta por ahí, Alexis. Sí, se podría, se podría dañar la computadora por estática, al manipular los cables, de los arnés de los sensores. Sí, perfectamente, también, verdad, es muy delicado, muy delicado, con la estática, vean, es algo increíble, verdad, la estática, los componentes electrónicos, de hecho, lo que se diría, cuando la gente trabaja en, con sistemas de computadoras, verdad, es tener hasta guantes especiales, verdad, y, lo interesante de esa pregunta, es cuando uno repara computadoras, porque también he tenido, digamos, oportunidad de reparar computadoras, es, no trabajar con un tester, digital, sino trabajar con un tester análogo, porque el tester digital produce corriente, y yo puedo, a la hora de ir midiendo, lo que son los componentes, los puedo quemar, entonces, lo que se recomienda, es cuando uno repara computadoras, y ve los componentes, resistencias y todo, con un tester totalmente análogo, Alexis. Muy bien, vamos a ver, pregunta Eduardo, que más bien, dice que la pregunta es más, por la corriente de la soldadura en la chapa. Sí, claro, la corriente, o sea, vamos a ver, es, es importante eso, verdad, la parte de la corriente, la corriente es bastante, mucha la corriente que pueda generar por ahí, y podemos tener muchos, pero muchos problemas, hay que tener mucho cuidado con eso, verdad, con la manipulación, recordemos que la computadora es muy frágil. Dice, ok, muy bien, Marvin Soto pregunta, ¿cuál es la mejor forma de poner, a cargar una batería? Ok, muy bien, don Marvin, bueno, ok, hay varias formas importantes, verdad, de hecho, después le podemos mandar un PDF, con la información, la mejor manera es, la batería, poner a primero a carga lenta, y como vaya, ella evolucionando, una carga lenta, unos 30, 40 minutos, cuando va evolucionando, usted ve que la carga anda bien, va aumentando en el carga lenta, un poquito carga lenta más rápida, hasta totalmente rápida, ahora, visualizar muy bien, que la batería, en el momento que usted está haciendo la carga lenta, no se está inflando, verdad, porque se está inflando más de la cuenta, es porque totalmente la batería no le sirve. Aquí tengo otra pregunta, Alexis, dice, aparte del dios N, ¿qué otra protección tiene la computadora? Bueno, resulta ser que las computadoras, tienen varios dios N de protección, pero la principal protección, que la computadora tiene solo esos dios N, son dios N, que están diseñados para eso mismo, para picos altos, y de protección, para eso mismo es, es prácticamente lo que tienen las computadoras. Aquí tengo otra pregunta, Alexis, dice, ¿cuál sería el tester análogo, y el digital? Bueno, el tester digital, son de los números análogos de aguja, el famoso análogo de aguja, esos son los dos testers, verdad, que hay ahorita, ahorita en la actualidad. Vamos a ver, ¿qué más por aquí? Aquí tengo otra consulta, Melanie Medina, bienvenida Melanie, gracias por sintonizar, porque también las mujeres, están bastantes, vamos a ver, metidas, en esto, en esto bonito, en esto de la mecánica, y agradecer, le dice Melanie, es cierto que cuando uno ocupa, quita la batería, hay que esperar un cierto tiempo por la eco, bueno, resulta ser que si la batería, si el vehículo es totalmente, eso tiene mucho cuando los problemas, los vehículos europeos, cuando el vehículo es can, europeo, se protege mucho, sí, hay que tener, hay que dar un tiempo, pero también es importante, tener, tener un, un, un aparatito, ahorita se me va a dar el nombre, para, para que las baterías, perdón, para que las computadoras no se descarguen, o sea, que siempre tengan corriente, porque si no se pueden, inmovilizar, pero si hay que, hay, hay todo un procedimiento, ahora adecuado, para la hora de quitar una, una computadora, le cuento algo, las, las baterías ahora, por ejemplo, hay un sistema, que se llama sistema Start Stop, que, es una charla que hay de una hora, dentro de la membresía, para que sepa, un sistema Start Stop, hay baterías especiales, baterías súper especiales, pero esa batería ocupa, un sensor que monitorea, voltaje, corriente y temperatura, entonces, para el procedimiento, y quitar esa batería, ojalo bien, veanlo bien eso, quitamos batería, ponemos sensor, que es un sensor, que también queda por un limbus, pero hay que reprogramar batería, y reprogramar también sensor, entonces, es bastante delicado, y por eso, hay que saber conocer, el vehículo que estamos trabajando, Melanie, y todos los que nos están viendo, en mecánica en acción. Alexis, aquí tengo unas preguntas, dice, dice, Ger, Luis Pereira, para que el diodo Cener, regule, el voltaje, de qué lado va, el positivo, el cátado, o el ánodo, bueno, resulta ser, que el diodo Cener, recordemos que tiene, una tensión Cener, dependiendo del, del fabricante, me puede aguantar, 11.5, hasta 10.8, de voltaje, si se pasa, esa cantidad de voltaje, de diodo Cener, totalmente, se me destruye, se me quema, para eso es, para protección de picos, hay otra pregunta, por aquí, de Samuel Patrick, una pregunta, si se quema, un componente, que contiene un software, al conseguir el componente, puede recuperar el software, o no, eso dependiendo Samuel, eso dependiendo, y eso, ya se hace, bajo una reprogramación, que se llama, J2534, que por cierto, es la, el próximo tema, que vamos a tocar, si Dios lo permite, la otra semana, que vamos a indicar, el otro tema, no se lo pierdan, una charlita, de reprogramación, por J2534, y tengo aquí, otra pregunta, dice que, ah bueno, aquí dice, como hago, como, cuando hago, cambio de batería, puedo energizar el sistema, por si guerrera, para que no se configure, exactamente, don Ramiro, eso es lo que yo, eso es lo que yo decía, perfecto, si usted tiene, un sistema CAN, y usted quiere quitar la batería, perfectamente, usted energiza, la cigarrera, con un aparatico especial, que ahorita no recuerdo, verdad, y totalmente, lo que hacemos es, como engañar las computadoras, para que las computadoras, estén recibiendo corriente, pero exacto, está muy bien, está muy bien, Alexis, una batería, se puede cargar montada, en el vehículo, ok, ok, eso no respondió, bueno, eso, 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 eso sí, dependiendo, verdad, si nosotros, vamos a ver, yo preferido, preferiblemente, yo mejor, la desmonto, y poner un lugar estratégico, verdad, y tener ahí monitoreada, si no, si usted no quiere desmontarla, perfectamente, puedo tener ahí, pero, con la condición, ojalá bien, para mi opinión, verdad, porque, hay opiniones de opiniones, la opinión del instructor técnico, Gerson Mora, es desconectar totalmente, lo que son, las gasas, tanto positivas, y negativas, y cargar ahí mismo, pero sin nada, verdad, pero sin nada, acuérdense de eso, si el sistema no es CAN, no hay problema, cuando el sistema es CAN, hay que tener mucho cuidado, en un procedimiento, de procedimiento, hablamos de CAN, bueno, en la membresía, hay un curso totalmente CAN, en la membresía, hay un curso totalmente, ojalá bien, de OE1, OE2, un curso buenísimo, dentro de la membresía, también, hay charlas de movilizadores, dentro de la membresía, hay un curso completo, ojalá bien, completo, 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 de riel común, también, o sea, hay muchas cosas, que usted, por 9.97 dólares, mecánica de acción, le está dando, y recuerden esto, que, dos veces, dos, al mes, vamos a tener dos charlas en vivo, por los miembros, por medio de Zoom, para, tener charlitas, que usted mismo, va informando, profe, vamos a hacer esto, bueno, acabamos el tema, pero para los que están, exactamente en la membresía, Alexis. Sí, correcto, hay una consulta, de Claudio, ¿cuánta corriente consume, sólo, sólo en el estado de reposo? Perdón. Ok, repíteme nuevamente, Alexis, un toquecito, para analizarla bien. ¿Cuánta corriente consume, sólo la, Ah, ok, ok, perfecto, sí, aquí lo tengo, gracias, Alexis, dice, ¿cuánta corriente consume, sólo la SM en estado de reposo? Ok, muy bien, resulta ser que, aún así, resulta que, cuando uno, a un curso, de electricidad, uno siempre, les enseña a medir consumos, ¿verdad? El vehículo, resulta ser que, se me apagó, el carro no me arrancó, hay un consumo, entonces, normalmente, el consumo, de una batería, o el consumo del sistema, puede andar de 10, 15 miliamperios, por ahí, siempre, no hay un consumo de cero, porque siempre la computadora, tiene que estar, como decir, un poco despierta, o energizada, normalmente, ¿verdad? Normalmente, puede andar entre 15, 20, hasta 8 miliamperios, si hay más, obviamente, casi alcanzando un amperio, hay un consumo, exagerado, y hasta, hasta puede que, me pueda, también, empezar a tener problemas de computadora, o problemas de batería. Alexis. Así es. Sí, bueno, yo creo que serían las consultas, Gerson. Ok, perfecto, entonces, yo, por mi parte, y por la parte de Alexis, también, muy agradecido, por la, por la confianza, por, por estar con nosotros, una nueva opción, que puede tener usted, no solo, para miembros de Centroamérica, sino al nivel general, somos mecánica de acción, una opción, para que usted se capacite, yo, trabajo, aquí en Costa Rica, en un instituto, que se llama, Instituto Nacional de Aprendizaje, tengo más de 15 años, de ser instructor, automotriz, gracias a Dios, también tengo cursos en Europa, he tenido capacitaciones en AOSH, entonces, ahí nos vamos capacitando día a día, también aprendemos de ustedes mucho, y más que ser mecánica de acción, somos una comunidad de amigos, que nos ayudamos unos con otros, 9.97 dólares al mes, no se pierda esa, esa oportunidad, también usted puede pagar trimestral, semestral, por año, se le puede hacer algún rebajo, pero, lo más que todo, es la información que usted se va a llevar, y se va a ir llevando, los cursos que hay internos, las capacitaciones, las mismas charlas, y estamos preparando otras cosas más, para que usted esté con nosotros, siempre invite bastantes personas, y la próxima charla, que vamos anunciando es, reprogramación, J2534, Alexis, agradecerles mucho, Dios me los bendiga, estén, estén siempre con Dios, que es importante, y, hacer los protocolos, para ir saliendo de esta pandemia, Alexis, se les quiere bastante. Muy bien, gracias, correcto, las consultas, ahorita les contesto, cada uno en privado, todo lo que tiene que ver, con lo de la membresía, ya en este momento, les voy a responder ahí, las dudas que tienen, y, nos vemos entonces, para la siguiente charla, si Dios quiere, que la próxima semana, sería Gerson, próxima semana, si Dios lo permite, a lo mucho puede ser, de hoy un ocho, o la otra semana, no va a tardar, ahí les vamos, le vamos a indicar, y, estén pendientes también, que también tenemos, lo que es el blog, de lo que es mecánica en acción, también hay bastantes, videos gratuitos, que podemos, que ustedes pueden ir llevando, y, ahí les estamos avisando, en próximas charlas. Muy bien, bueno, de mi parte, buenas noches, muchas gracias, por habernos acompañado, y, nos vemos, en la próxima charla, entonces.